Buenas tardes, buenos días para algunos lugares. Vamos a hablar en general de que estamos iniciando este estudio con estos cambios de horario. Aquí ahorita son las seis y media pasadas, cinco minutos. Supongo que en México son las once y media pasadas. Entonces, creo que esto ya se van a ir ajustando estos horarios porque no todos los países cambiaron. Creo que cambió Chile, creo, por un lado. Después cambió, creo que Estados Unidos, México cambió apenas y España ya había cambiado también. Y bueno, creo que esto lo vamos a ubicar poco a poco y en los carteles que mandamos vamos a, ya los han ido corrigiendo. Espero que si hay algún error, pues discúlpenos. Vamos a iniciar nuestro estudio. Y bueno, ya sabemos la dedicación que les pido a todos que repitamos. Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies. Y llevar nuestros corazones y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Y ahora esta dedicación. Oh, Pusán, oh, sustentador de todo. Abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Pues aquí la propaganda que ya conoce para el día de mañana con Enrique. Están las claves para entrar al Zoom. No sé el horario. ¿Cómo va a ser Enrique el horario ahí? Bueno, ya lo, ya lo, este, clarificaremos. Supongo que son, se sostiene el mismo horario, diez y media, ¿no? Supongo, supongo, y este, déjame ver si le abro, le abro a Enrique la, a ver dónde está Enrique, ahí, Enrique, Enrique Rey. ¿Puedes abrir tu micrófono, Enrique? Enrique. Sí, se mantiene la hora. Sí, nomás para confirmar eso, por favor. Vale. Los que quieran asistir, aquí están las claves, es el estudio de la, la ciencia y en relación a la teosofía, una visión muy interesante que está dando Enrique desde hace ya varios meses. Estamos invitando a todos a que participen. Pues esto es el, el tema que seguimos ahorita dando cada lunes, por eso me preguntaba si iba a seguir las siguientes semanas, le digo que sí, son los lunes del cuatro, que ya estamos dando hoy, el once, el dieciocho y el veinticinco, cada lunes de este mes, no nos vamos a suspender por las fiestas, vamos a seguir dándolo. Entonces ustedes, ya tienen ustedes ahí confirmado también el mes de mayo, que son cinco lunes, las mismas claves que hemos venido a traer, porque yo los que estoy es editando, reeditando constantemente las mismas claves. Esto es para el próximo domingo, tenemos a Cecilia Calderón, que es la secretaria de la Federación Teosófica Interamericana, y también es la representante de la agencia presidencial de Costa Rica, creo que sí, espero no equivocarme. También va a darnos el tema este próximo domingo, con el título de tus pecados te son perdonados. Están las claves para los que estén interesados, y también les agradecemos a los que, vamos a ir, los reciban porque se los hemos mandado hoy por internet, por WhatsApp, pues lo distribuyan a los que puedan ustedes conocer y que les interesen los temas teosóficos. Este es el seminario en el que estábamos diciendo, lo vimos en República Dominicana y lo vamos a dar nuevamente, es el día 9 de abril, de 9 de la mañana a 4 p.m. El horario es el horario de la República Dominicana, pero pues en América Latina no hay problema, se ajustarán una o dos horas, supongo. En España van a tener 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 de la tarde, y para los que estén interesados, vamos a mandarles el material, o sea, la idea es que se han enviado los materiales, yo voy a distribuirlos, como lo he estado haciendo a todas las personas que pueden distribuirlo. Respecto al costo de 20 dólares, es a las 2 de la tarde en España, son 5 horas más de Dominicana, 2 de la tarde. Ah, de veras, sí, yo estoy haciéndolo con México, de acuerdo. Respecto al costo de 20 dólares, los hermanos de República Dominicana están construyendo, o quieren construir, comprar y construir un centro teosófico en Santo Domingo, porque no lo tienen, se reúnen en lugares en que se los alquilan, se los prestan, etcétera, etcétera. Entonces, esto es parte de una labor de reunión de fondos para que puedan ellos tener ese medio de un poco más, porque hay donaciones, pero las donaciones no son suficientes, y entonces está juntando dinero. Entonces, todos aquellos que estén interesados, y que puedan, porque no es forzoso que, si no tienen medios, pues no hay problema, ¿no? Pero si pueden hacerlo, les invitamos a que se acerquen a este trabajo. Ahí están los números del Banco Popular Dominicano, los datos, y nosotros estaríamos enviándoles el material un día antes, para que, este, lo puedan contestar, sobre todo un cuestionario. El resto de materiales, debido a las características que tienen, los vamos a ir presentando y ustedes pueden ir contestando. De todos modos, les mandamos todo. Y dentro del taller, vamos a ir repasando cada ejercicio. Son cuatro ejercicios, incluyendo un cuestionario, de qué madurez tenemos de nuestra alma, una idea, darnos una visión general. Esto, como les digo, lo trabajamos en el Salesiano, que ustedes bien ven aquí, ah, no, aquí, no, ya no, no, no la tengo acá presente, la imagen, pero sí les puede, les puede ser de mucha utilidad, como fue el trabajo que hicimos ahí. Bueno, están todos invitados, esperamos que sí se interesen. Bien, pues vamos a empezar nuestro estudio el día de hoy. Ya tenemos acá, ¿estos se acuerdan de los dos universos? Bueno, volveremos el nominal y el fenomenal. Dice el último de los párrafos que dejamos pendiente, dice así, mientras el mundo metafísico, el círculo, ya que ven ustedes acá, el círculo, con el punto central, que aquí ven, dice, es el germen interno donde se desarrolla el universo, a partir de este, el todo, el cosmos infinito y periódico, germen que es la, que tiene sus etapas activas, periódicas y pasivas. Que primero surge ese plano de manifestación. ¿Se acuerdan que estamos hablando de esta radiación? La radiación de la aceidad genera ese plano de manifestación que ven ahí, que está de color blanco. y después de, en ese plano de manifestación que es Mula Prakriti, el padre-madre, el fuego y el agua, simbólicamente, surge ese, ese germen en el centro de esa, ese plano de manifestación. Y ese germen es el primer logos, el logos inmanifestado. Entonces, dice, así mientras que el mundo metafísico, el círculo con un punto central, no posee ningún número y es llamado Anupadaka, sin padre, surge, sin la influencia de otra cosa que, como parte de esa, de esa causa, ¿sí? De Karana, que le llaman, la causa del impulso que la radiación de la aceidad produce sobre sí misma. y sin número, no, no tiene, el punto no tiene un número porque es incalculable en el mundo manifestado. El huevo o círculo del mundo hayase suscrito dentro de los grupos llamados y ahorita, bueno, hasta aquí es importante primero. O sea, este punto es, no tiene un valor, ¿no? Es un número, es sin número porque es incalculable en el mundo manifestado. El huevo o círculo y estamos hablando de este huevo o círculo del mundo hayase suscrito. Ya estamos hablando de que aquí hacia el huevo del mundo que seríamos acá ya cuando emana todo en las, los tres logos y las jerarquías está suscrito, ¿no? Está limitado por una serie de formas geométricas que son las representaciones de las diferentes jerarquías. ¿Ya vieron a la vez? Ya vimos la semana pasada que cada jerarquía está representada por un número. Puesto, primer logos, segundo logos, el número dos, tercer logos, es la, la famosa triada superior y después viene la, a partir del cuaternio, ¿no? De las, los siete primordiales, los Ulipica, los Manasaputras. hurgando en la, en el material de 1889, porque estoy investigando lo de los números esta semana, en la posibilidad que teníamos de poder investigarlo, hay una, una página en el, en el libro este azul de los comentarios que editaron en, en México, este señor Sordo, en la editorial Tios Blavatsky, y lo dice muy claro, dice ahí, Blavatsky dice, en cuestión de números no podemos dar publicación sobre ellos, o sea, podemos nosotros más o menos asumir ciertos valores, como ya lo estamos dando aquí, a la, a la, por ejemplo, el logo sin manifestado que no tiene un, un valor directo, es incalculable, pero el segundo logo lleva el número dos, el tercer logo lleva, el número tres, si quieren, pero me preguntaron si qué número tiene Fohat, no tengo, o por lo menos no he investigado hasta fondo, yo sí encontré un libro que yo siento que, que puede ser muy interesante, y si quieren anotarlo, los voy a anotar después, yo ya lo encontré en, en internet, búsquenlo en Google, dice, el, el título números dos puntos, sus poderes ocultos y virtudes místicas, a ver si lo anotan por favor, números, dos puntos, sus poderes místicos y virtudes místicas, sus poderes ocultos y virtudes místicas, ese es el título, con ese título les van a dar fácilmente, va a aparecer el libro, está traducido al castellano, fue escrito en 1889, por ahí, 1890, fue publicado por, me parece que el autor es Williams, no lo anoté, pero bueno, no hay problema, yo lo tengo, en caso de que no lo consigan en la siguiente sesión, en la guía de estudios lo voy a agregar, porque creo que es importante que ustedes tengan ese, no es un folleto grande, es un librito pequeño, y se los voy a anexar para que podamos estudiar un poco más a fondo el tema de los números, entonces, Blavatsky hace ese, porque le preguntan sus estudiantes de la, de la logia Blavatsky, y nos dice eso, es, en cuestión de números no se puede hablar públicamente, yo ya había visto ese comentario en Antropogénesis, se acuerdan, que en varios párrafos de repente Blavatsky decía, no puedo revelar lo que es parte de las iniciaciones y los, y para estudios avanzados, a estudiantes muy comprometidos, etcétera, etcétera, y daba a entender que el tema de números siempre fue muy vedado, muy oculto, recuerden que ahí en Antropogénesis es una numerología que dan los, la literatura de la India, los Upanishads, creo, y cálculo de ciclos, etcétera, y ella dice, esto es lo que se ha podido mostrar, pero obvio, esto está velado en muchos momentos para que no toda la información de ello pueda salir, esté abierta al público en general, por otra cosa, sino por el mal uso que pudiera hacerse, entonces, ese punto yo lo he estado, vamos a decir, clarificando ahorita, por lo que yo les comenté que íbamos a tocar, de todos modos, vamos a hablar sobre los números, ya que les mandé yo el librito y lo puedan ustedes también estudiar para que abordemos el tema, y aquí es donde dice este párrafo, dice, el huevo o círculo del mundo haya circunscripto dentro de los grupos llamados, la línea, la línea, ¿se acuerdan? espíritu, materia, esto lo vemos ahorita en el siguiente, el triángulo, el pentágono, la segunda línea y el cuadrado, estas formas geométricas representan jerarquías, y en esta yo traté de poner el diagrama más o menos para que uno, dice, cuando el punto que está aquí, o sea, el logo sin manifestado, ha engendrado una línea, que es esta, se convierte en el diámetro que representa al logos andrógino, este es el logos andrógino, espíritu, materia, pero, o padre, madre también, porque es el logos andrógino, entonces los números se convierten en tres, catorce, quince, de este número ya habíamos hablado, ¿no? Tres, estamos hablando del triángulo, después el uno representa, si ustedes abren el triángulo, así, van a tener esta otra línea y forma el cuadrado, ¿sí? Y después viene otra vez el uno, y esto que parecía un cuadrado, se forma el pentágono, porque esto es realmente un cuadrado abierto, ¿sí? Dice, cuando el hijo se separa de la madre, se convierte en el padre, pues el diámetro representa la naturaleza o principio femenino, esta. Ya habíamos visto que en las tradiciones egipcias, caldeas, de varios pueblos, había siempre esa declaración de que el hijo cuando se separa del padre, se separa, o sea, cuando el hijo se separa de la madre, se convierte en el padre, o sea, es el esposo de su madre, antes fue hijo porque surgió y ahora es el esposo de su madre. Si ustedes lo notan aquí en este diagrama, este es el logos inmanifestado como hijo de la, de Mula Prakriti. cuando esto irradia el segundo logos que va, ustedes ven estas líneas alrededor del triángulo que así dice que se mueve el pasaje, esta es la energía de la seidad y para generar al segundo logos y a Mahat, la mente. Esa es la trinidad, la trinidad famosa de la que después Mahat va a generar a los siete primordiales. Es de Mahat donde vienen los primordiales, ¿sí? Porque en otro pasaje de estos comentarios dicen del segundo logos hay jerarquías pero no se habla de ellas. Hay un silencio respecto a las jerarquías del segundo logos. Solamente las del tercer logos que es las que tenemos descritas en la doctrina secreta. Estos puntos los he ido encontrando y los he ido anotando, ¿sí? Anotando. Y después cuando esto se da, yo aquí generé otro círculo porque recuerden que como lo vimos en el... A ver, déjenme encontrar el diagrama que quiero. Está aquí, está aquí, no, está aquí. Habíamos visto, aquí están los tres logos, ¿sí? El primero, el segundo y el tercero. Es del tercero donde emanan los siete primordiales, ¿sí? Pero ese es el plano, el plano más elevado. después de Mahat, que es el que... Mahat, la mente, o la mente cósmica, o la mente universal, es la que genera los siete primordiales. En el siguiente plano, se vuelve a repetir el mismo, la misma generación de los tres logos, pero aquí ya los tres logos, aquí la influencia de la... vamos a decir, de la... del fuego y el agua de Mula Prakriti, aquí es la madre inmaculada por permutación, dice Blavatsky. Yo había comentado que ya en este segundo logos, ya la fuerza del triángulo, o sea, la energía que irradia para formar la trinidad del absoluto, ya no está presente. Ese fue mi comentario. Pero la explicación más, para no entrar en tanto detalle, dice Blavatsky, se permuta. Y aquí es la madre inmaculada, solo procede de la madre, en este caso, el segundo... vamos a decir, el segundo plano de manifestación, donde se generan a los lípica. Realmente, la doctrina secreta habla de cuatro lípicas. Me llamó la atención. De los otros tres, no se comenta. Habla de los cuatro lípicas, que son nacidos de la Virgen Inmaculada. Y estos lípicas son los que se van a encargar responsabilizarse de mantener el equilibrio, echar a andar a la ley kármica en todo el cosmos. ¿Se acuerdan ustedes del mito de Adán y Eva? O el mito de la historia, o vamos a decir, de la narración, no podemos hablar de mitos simbólicos. Cuando Adán y Eva andaban en el paraíso, de repente, dijeron los Elohims, bueno, vamos a darle... no, estaba Adán. Vamos a darle una pareja porque está solo. Alguien que no tiene conciencia no puede sentirse que está solo, pero bueno. Entonces, toman de una costilla y sacan a Eva, la hacen. O sea, que antes Adán era andrógino y se convierte después en qué? Surge el otro aspecto. Aquí Andán, no quiero mezclarlo tanto, pero aquí Andán representa a Jehová, pero no quiero entrar tan fuerte. Andan por el paraíso en el jardín y ven al árbol que no pueden comer. Hay dos árboles, el árbol del bien y del mal y el de la vida eterna. Pero se indica que Eva es la que va al árbol y que la serpiente lo tienta y que debe comer del árbol y que es para que se parezca a los dioses superiores, etcétera, etcétera. Esto ya es una narración que conocemos y come ella y de la edad de comer a Adán. El simbolismo es muy interesante porque a partir de ahí la ley kármica empieza a funcionar. Por eso son expulsados del paraíso. Ya tienen autoconciencia, empieza la autoconciencia, muy primitiva, pero empieza y empieza en varios grados porque las monadas tuvieron varios grados de desarrollo. O sea, Adán y Eva representan diferentes grados de monadas, aunque ahorita no estamos usando la simbología de HPV. O sea, las primeras, la raza Lemur, que es donde se da la mente al hombre en la tercera subraza, pues las monadas venían de otros universos, las monadas humanas, o sea, cuatro jerarquías de monadas entran a ser humanos. El resto de las siete quedan entre, se cierra la puerta de los animales y quedan ahí porque no alcanzan el desarrollo suficiente. Estas cuatro, en el momento que reciben la mente, se echan a dar la ley kármica. Empieza en ese momento porque ya eres autoconsciente. Ese es el punto más interesante que aquí podemos entender. Se puede decir que los Lipika tienen la función más, una de las, la función más importante después de los siete primordiales de que este universo tenga ese orden, esa armonía, ese equilibrio con ciertas aclaraciones, pero en general así se ha manejado. Entonces, déjenme regresar al material que tenemos aquí. Por lo tanto, se dice, en el mundo del ser, el punto fructifica la línea. Ya vimos, ¿no? El punto fructifica la línea. la matriz virgen del cosmos, el cero en forma de huevo y la madre inmaculada da nacimiento a la forma que combina todas las formas. O sea, la madre inmaculada genera la forma. Fíjense que aquí cómo habla en la literatura oculta. No menciona abiertamente al estudiante o al lector la forma, un triángulo, porque de ahí, de los tres logos empieza todo. Lo deja a que desarrolle su intuición, a que sea capaz de ubicar esas estructuras, ¿sí? y que se dé cuenta de la importancia de esos elementos. Entonces, las formas se van sucediendo desde la matriz virgen del cosmos, el cero en forma de huevo y la madre inmaculada da nacimiento a la forma que combina todas las formas, sea los tres logos. Prajapati es llamado el primer macho procreador y el marido de su madre. Ay, es muy interesante. El marido de su madre. El marido de su madre, después de haber ser hijo, por eso es, primero fue hijo, después se lo convierte en el marido. Esto es simbólico, es una forma de decirlo, que esa fuerza, que en este caso el macho procreador, que así llamamos nosotros en este caso, está muy relacionado con el segundo logos, que ahora sí podemos hablar de qué es lo que, como dice Blavatsky en otro pasaje, qué es lo que la mayor parte de los pueblos antiguos ha denominado como el ser, el primer ser al que podrían de alguna manera rendirle culto. Y aquí en el siguiente párrafo hablamos un poco de la definición. Esto da la nota fundamental respecto de todos los últimos hijos divinos nacidos de madres inmaculadas. en Egipto encontramos la misma expresión de Mut, que es la diosa, que significa por un lado madre y presenta el carácter que le era asignado en la triada de aquel país. Mut representa la parte femenina. Era tanto la madre como la esposa de Amón, siendo uno de los principales títulos del dios el del marido de su madre. Amón Ra, ¿se acuerdan? A la diosa Mut o Mut se le invoca como Nuestra Señora la reina de los cielos y de la tierra, compartiendo así estos títulos con la otra madre diosa Isis, Jator, etc. Esto lo lo comenta Maspero. Entonces, esta forma de decirlo, esta forma simbólica para ocultar ciertas verdades, es importante que nosotros nos acostumbremos a ellas. El marido de su madre significa que las mismas fuerzas que se están desenvolviendo las mismas fuerzas que se están desenvolviendo de la seidad a través de Mula Prakriti, padre-madre, que es la seidad más Mula Prakriti, la madre, en este caso generan a la forma que creará todas las formas a los tres lobos. Pero a la vez este primer lobos es el manifestado, se convierte en el padre en el segundo lobos, espíritu-materia. Estas dos polaridades, el espíritu y la materia, sin ellas no habría universo. Este universo se mueve a través de estas dos fuentes, de la luz y la oscuridad, del espíritu y la materia. como los hombres le hemos a veces calificado y para mí es una calificación no correcta, el bien y el mal. Por eso hablabas que en un pasaje, y esto sí se lo saqué en esta ocasión, si ustedes lo ven ahorita, y en este pasaje, dice, no hay demonio alguno, no hay ningún mal fuera de la humanidad para producir un demonio. El mal es una necesidad y uno de los sostenes del universo manifestado. Es una necesidad para el progreso y la evolución, del mismo modo que la noche es necesaria para la producción del día y la muerte para la vida, para que el hombre pueda vivir por siempre. H.P. Blavatsky. Repito, no hay demonio alguno, no hay ningún mal fuera de la humanidad, pero para producir un demonio, el mal es una necesidad y uno de los sostenes del universo manifestado. Cuando ustedes y yo entramos a querer clarificar el tema del bien y del mal y nosotros vemos qué es lo que para nosotros es el mal y qué es para nosotros el bien. Yo vi hoy unas fotos de Ucrania en el periódico y la verdad se me encogió el corazón nomás de ver a la gente tirada, muerta, civil, unos maniatados junto a su bicicleta e incluso un perro aún ahí esperando, o sea, tirados en una ciudad de la que masacraron los señores de ahí de Rusia a esta gente. Ustedes dirán esto es el mal, es una destrucción, es un daño, y esa es la calificación que le damos nosotros a esos aspectos que van contra la armonía, el equilibrio, etcétera, etcétera. Pero si ustedes lo ven y lo llevamos a nuestras vidas, ¿qué es lo que nos ha hecho cambiar, transformarnos? ¿Qué es lo que nos ha hecho a nuestra familia ir cambiando y modificando conductas, en muchos casos para mejor, en otros casos no, pero es ese sufrimiento que produce esas acciones negativas o malas según nosotros que la ley utiliza para despertarnos y que vayamos superando poco a poco esa ignorancia en la que estamos envueltos. El caso de Ucrania tiene que ver mucho con muchos otros factores que hay, de ese mal que ha generado esa guerra, está ligada a ambiciones imperialistas de Rusia, pero por otro lado también hay fuerzas en Ucrania que parecen que en un momento dado pues persiguieron a los prorrusos porque este tema de Ucrania ya tiene muchos años, creo que desde el 2014 ya había ahí ya peleas y persecuciones, o sea, si ustedes lo analizan, esto que ha pasado nos tiene que generar, que eso es lo que esperamos, una nueva condición tanto para los ucranianos como para Europa y Rusia, etcétera, que fuera a mejor, es lo deseable, pero cuando hay el tema se habla ya de grandes públicos, de grupos muy grandes de países, hay muchos factores que van a interferir y no lo podemos manejar tanto como yo lo manejaría en lo personal. Ayer nos contaba el hijo de María Luisa, o hoy nos contaba, que a un chico en su casa se le quemó su furgoneta, su moto y se le incendió todo, se le destruyó de golpe. Cualquiera pensaría, bueno, eso es un gran mal que le va a generar sufrimiento, sí, porque era su medio, pues tenía eso de vacaciones, o sea, una serie de cosas, pero qué reflexión podríamos sacar de eso en el fondo, qué hay ahí en la vida de estos chicos y de su familia, porque probablemente a lo mejor es un karma familiar o karma individual, no lo sé, que sea necesario repasar o reconsiderar. No podemos ser tan indiferentes según aquí lo manifiesta Bravas, dice, el mal es una necesidad y uno de los sostenes del universo manifestado, uno de los sostenes, si no hubiera mal, no habría bien, si no hay oscuridad, no hay luz, si no hay sufrimiento, tampoco hay disfrute, o sea, esa es la polaridad en la que estamos envueltos y una de las funciones del trabajo interno es superar esa polaridad. No vamos a poder negar que está la polaridad, pero nosotros nos abstraemos y la observamos sin tratar de identificarnos ni con un aspecto ni con el otro hasta donde podamos. Es un estado que le llaman Samyana, algo así lo estuve yo apenas estudiando. Es un estado de desarrollo espiritual en que tú observas las polaridades sin tomar papel por ninguna. Es un trabajo difícil por un lado porque estamos muy dados a identificarnos con cosas muy positivas a costa de las negativas. como sucede con nosotros. Nosotros vemos lo mejor que podemos tener y negamos y reprimimos lo oscuro en nosotros. Esa lucha interior por no aceptar que somos ambas cosas, por lo menos yo lo puedo hablar por mí mismo, o que fuimos ciertas las dos cosas y ahora estamos tratando de equilibrar y de acercar a esos aspectos probablemente para equilibrarlos más, para unirlos más en esa unidad de vida que todos llevamos también. O sea, es parte del proceso de desarrollo espiritual, de lo que nos lleva de vida tras vida a volver. ¿Por qué volvemos a encarnar? ¿Por qué nos identificamos con un aspecto o con el otro? Y queremos experienciarlos, queremos tener más experiencias. Nadie niega que el apego a la materia de este plano es muy fuerte, sobre todo en aspectos elevados, sutiles, la belleza, la armonía, las relaciones con los seres humanos amorosos, o sea, pero también están los otros, los otros aspectos oscuros que hemos sufrido, que hemos padecido. Pues esos son los que nos han sacado de ese estado para poder ver mejor las dos fuerzas. Vamos a regresar otra vez al material que estoy tratando de compartir con ustedes. Bien. Los Devas de que estamos hablando, los Pitris, los Rishis, los Suras y los Asuras son todas jerarquías divinas, los Daidyas y los Adidyas los Danabas y los Dandarbas, etcétera, tienen todos ellos su sinónimo en nuestra doctrina secreta. Lo mismo que en la Cábala y en la Angelología hebrea, pero inútil es citar los antiguos nombres, pues no conduciría más que a crear confusión. Y aquí está hablando en su aclaración C del pasaje. Ustedes tienen por ahí su guía y van a encontrar que estamos hablando de un pasaje de la cuarta estancia de antropogénesis, no, de cosmogénesis, por favor. Estamos hablando de las jerarquías. Aquí lo menciona y aquí ya les traslado las jerarquías más bien cristianas para que se ubiquen mejores. Y muchos de estos pueden encontrarse también ahora hasta en la jerarquía cristiana de poderes celestiales y divinos. Y hoy yo encontré este diagrama que dice serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. ¿Sí? Que es la misma clasificación. En realidad lo que se hizo fue que en uno de los concilios cristianos se le copió al seudo Dionisio Aeropaguita así se llamaba el autor místico pagano se le copió la 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 clasificación que tiene ahora el cristianismo porque se acomodaba al dogma ¿Sí? Por mucho de lo que sostiene el dogma cristiano tiene que ver con los pueblos paganos o sea con las religiones antiguas. Hay mucho de tradición misterios egipcios misterios griegos sobre todo misterios egipcios caldeos etcétera etcétera en algún momento veremos si podemos ver otra vez el tema de los misterios y la influencia en las religiones todos estos tronos y dominaciones virtudes y principados terubines serafines y demonios habitantes de diversos del mundo sideral son las modernas copias de los prototipos arcaicos o sea los prototipos arcaicos aquí los mencionan los hindúes son mucho más viejos que los cristianos y la cábala tiene también sus prototipos y la angelología sobre todo hebrea y esta es la versión cristiana de esas jerarquías pero recuerden esas jerarquías tienen que ver con la fuente con los tres aspectos sobre todo todas las jerarquías que están en nuestro plano en nuestro huevo del mundo tienen que ver con Mahat la mente porque las siete los siete primordiales son los receptores de esa mente de esa conciencia si no hay receptores no hay conciencia en el cosmos en el universo y ellos son también los que de alguna manera cubren hasta la tercera el tercer plano o sea incluyendo a los Lipika y a los Manasaputras sabemos ya que los Lipika se vuelven a generar por el mismo sistema pero ahí solamente la madre inmaculada en el segundo nivel vuelve a repetirse el mismo sistema de los tres pero para los Manasaputras y así va descendiendo las jerarquías cada vez más materiales hasta llegar al hombre eso es lo que insiste Madame Blavatsky por cierto hay unos escritos que nos han llegado a Enrique y a mí vienen de la revista esta de Theosophical Trust que vienen en en Facebook de Jan Jan ay se me olvida el apellido este es el director el administrador de la revista Theosophical Trust y el que ayuda a la administración se llama John Powers él nos mandó un material muy interesante de un teósofo que es maestro profesor en Oxford creo que y que ha escrito bastantes cosas interesantes y les vamos a mandar un artículo que creo les va a interesar mucho a todos trata sobre todo este tema y lo explica bastante bien y de forma simplificada y sencilla y eso creo que puede ayudar mucho al entendimiento de lo que estamos viendo la siguiente sesión ya tendrán ustedes copia de ese material bien pues volvamos dice D los animales sagrados se encuentran en la Biblia lo mismo que en la Cábala recuerden que los animales sagrados están ligados a los a los 12 signos del Zodíaco si Leo a Aries si hay una simbología si no de todo pero si de casi todas las casas astrológicas los animales sagrados se encuentran en la Biblia lo mismo que en la Cábala y tienen su significación por cierto también muy profunda en la página de los orígenes de la vida hay un artículo muy bueno de Shubharrau este famoso erudito hindú que acompañó a H.P. Blavatsky cuando se se formó la en la sede en en Adiar Chennai tiene un artículo sobre la astrología o astrología astrología muy interesante yo lo estuve leyendo y creo que también se los voy a pasar déjenme anotarlo para que lo puedan ver con más calma y puedan ustedes ubicar un poco más la visión porque recuerden que la astrología hindú tiene un signo más creo que un signo dos no estoy muy seguro y eso hace que y él y él le da una un cariz mucho más rico y más profundo viene en los cinco años de teosofía en el libro ese creo que se que se editó de como de artículos que se publicaron en el Teosofitz o más bien no en el Teosofitz porque en esa época no era el Teosofitz era el Lucifer no, no no era Lucifer el título no lo recuerdo ahorita muy bien pero se los voy a se los voy a dar porque me mandaron el libro traducido creo que los hermanos de Argentina me lo mandaron alguien me lo compartió no sé si fue Rafa y este ahí viene ese artículo para los que lo quieran se los voy a agregar también al libro este que les digo de los números en el Zefet de Zira se dice que Dios grabó en el Santo Cuatro el trono de su gloria los Aupanim las ruedas o esferas mundos los serapim y los animales sagrados como ángeles ministros y de estos el aire el agua y el fuego o el éter formó su habitación su habitación es todo el sistema solar vamos a hablar de él para que no nos ubiquemos y todas las constelaciones las simbología astrológica ahí está ahí está la la presencia la presencia de aquella fuente de donde emana todo el universo no hay una partícula de este universo que no la tenga y yo saqué un comentario de los comentarios de HPV dice las hijos del fuego dice el alma alaya compenetra cada átomo del cuerpo humano y toda cosa en el universo alaya emana de la de la triada de la trinidad de los tres logos y es muy importante porque ella viene mucho más profundamente cuando hemos hablado de la de la de la emana de la emanación aquí fue una radiación de la seidad para sobre sí misma para crear ese plano de manifiesto ahí va a surgir el cosmos si el universo pero estamos en la primera fase en la primera en la fase inicial se está formando la primera parte el plano de manifiesto a ver dónde va a surgir entonces se pone el campo un plano de manifestación donde va a surgir el cosmos después las fuerzas que emanan de la seidad el padre y la madre la materia primordial que contiene las dos fuerzas sobre todo el padre está radiando a la materia pero aquí está en forma como aquí también lo anoté y y dice es cuestión es el padre madre aquí está en forma potencial cuando pasa a ser potencia es cuando ya se genera el cosmos todo lo que aquí emana de logos y manifestado y del padre madre mulaprakriti aquí está todo aquí está fojad aquí están los tres logos aquí están todas las jerarquías o sea están todos como comprimidos como si tuviéramos un disco de de un ordenador todo está comprimido ¿sí? esperando el momento de la de la emanación que le llama que podemos compararlo con el Big Bang la gran explosión el surgimiento de de todo este universo primero en la fase noumenal se acuerdan que vimos aquí aquí están el cosmos noumenal ¿no ven? aquí están mulaprakriti aquí están los tres logos y y es la creación primaria hubo un universo un cosmos primitivo la seidad está alrededor ¿sí? y cuando este cosmos terminó tiene siete subfases que ya lo vimos pero los volvemos a ver cuando sea necesario y cuando termina se produce un descanso acuérdense que aquí yo la separación que hago y que le y viene la verdad es que le llama al siguiente cosmos que se va a formar el fenomenal el que ya surge la en los universos la materia las planetas y todo hay una un límite que protege a este universo a este cosmos de no volver hacia atrás y se le llama cable de los ángeles o la línea no se pasa tanto este como este lo tiene o sea de ese cosmos fenomenal no puede pasar al cosmos novenal ni el cosmos novenal no puede pasar al cosmos fenomenal vamos a hablarlo así aquí nuevamente está se repite el mismo modelo para que surjan los tres logos pero aquí ya las características son diferentes aquí van a emanar todas las jerarquías de las que estamos hablando más las que surgieron acá porque aquí surgen las jerarquías esenciales potenciales y aquí ya en actividad hasta llegar a la jerarquía a las jerarquías humanas que son nuestros universos materiales vamos a hacer un espacio si quieren para preguntas miren esta última antes de que lo abriéramos dice la palabra fundó su vivienda demuestran claramente que en la cábala lo mismo que en la india la deidad era considerada como el universo o sea todo el universo aquí me encontré esta imagen muy interesante aquí está la esfera de todo nuestro cosmos todo nuestro universo y alrededor de ella está la seidad que la contiene la sostiene vamos a llamarlo así dentro están las galaxias los planetas los sistemas y en el centro está el sol central es mi opinión o sea esta es la casa la deidad es el universo completo y no era en su origen el dios que es ahora o sea simbólicamente ahora ponemos a dios algunos lo ponen fuera de este universo en realidad la deidad es todo es una forma de la absoluta mi opinión aquí estoy dando un comentario personal que vibra a una frecuencia diferente y que tiene principio y que tiene fin sí o sea el absoluto es el vamos a decir el que irradió ello pero el absoluto se mantiene en su posición de eternidad de duración como decíamos la duración no es el tiempo el tiempo solamente existe en el principio y el fin del universo la duración es algo que es siempre y no tiene ni principio ni fin y es ahí donde la mente nuestra mente empieza a costarle un poco de trabajo concebir que este universo que si surgió y que volverá su pralaya baja pralaya es uno de los cientos de miles de millones de universos que han existido y que existirán y nunca hay un fin eso a la mente humana le cuesta trabajo porque nos movemos en la polaridad luz y oscuridad principio y fin etcétera etcétera pero es parte del trabajo que tenemos que hacer esto nos va a llevar cuando nos desarrollemos espiritualmente mucho más a comprenderlo que la seidad ni es un vacío ni es un pleno es ambas cosas como yin y yang contiene todo y no contiene nada para la mente humana bien podemos abrirlo si quieren si hay alguna pregunta a ver si veo por ahí una preguntilla déjame aquí está Salomón déjame Salomón abrirlo y ya lo abriste Salomón por favor voy a dejar de compartir un momento buenos días Isaac este oye pues nada más este para mencionar que en forma general los seres humanos pues no queremos el sufrimiento no nos gusta saber que hay que no no nos gusta saber que hay dificultades y que hay hambre y que hay pues muchas carencias no nos gusta pero en realidad es porque no pensamos en que en que eso es momentáneo y que nuestra evolución nuestro progreso espiritual no consiste en por satisfacer nuestra personalidad sino prácticamente el sufrimiento y las dificultades nos enseñan a evolucionar más bien son prácticamente lo que nos ayuda especialmente espiritualmente a ser diferentes a evolucionar y a ser altruistas por supuesto ¿no? nada más Isaac gracias si es que si tú imagínate Salomón que no hubiera este mal ¿cómo actuarías? no, no pues sencillamente no habría progreso prácticamente no no podríamos avanzar porque eso terminaría en nada al final terminaría en nada es un ejemplo de lo que han puesto muchas veces y yo se lo he repetido a todos alguien me está moviendo su micrófono por favor ya lo cerré sí lo que quiero decirles es que eso lo puso creo que Juan Viñas un ejemplo que lo puso cuando estuvo acá con nosotros hace muchos años que siempre lo recordamos con cariño él decía imagínense ustedes para ponerlo como una analogía imagínense que ustedes y yo nacimos en una habitación donde siempre estaba perdida la luz y nunca nos sacaron de ahí y nos alimentaron nos vestían nos bañaba pero siempre había luz siempre ya llegando a cierta edad alguien nos dijo ¿qué es la luz? ¿cuál luz? ¿por qué no podemos distinguir la luz? no la podemos distinguir porque no la podemos comparar con algo o sea la mente requiere un apuesto para poder entenderlo entonces que lo mismo sucedería si queríamos destruir el mal el mal no puede ser destruido si destruimos el mal destruimos también el bien ¿por qué es bien? ¿por qué? porque está en oposición porque está como complementando a ese par de fuerzas que son la unidad de vida la vida una manifestada en dos aspectos cuesta trabajo lo entendemos porque vemos mucho sufrimiento sufrimiento generado por nuestra ignorancia las guerras las pandemias todo tiene que ver con el karma que hemos generado entonces si nos puede ayudar un poco a cuestionarnos un poco esta forma de ver y que HP Blavatsky nos comparte bien vamos ahora gracias Salomón ahora Andrés López por favor gracias sí a ti dos dos comentarios Isaac sí este el tercer logos no es Mahat sí porque sí 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 es Mahat sí porque ahí en la diapositiva nada más aparece primer logos y segundo logos pero más adelante no yo no creo que no pero bueno hay que consultarte déjame ver sí es que aquí está mira ahí dice primer logos Mula Mula Prakriti segundo logos es espíritu y materia y el tercero está aquí Mahat la mente la base del triángulo ah bueno está bien vale sí 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 otra pregunta comentaste es algo de la de Rusia y de Ucrania sí según los estudiosos no sé pero no es karma lo que están pagando los ucranianos mira para sí ya el karma a nivel individual representa un reto comprenderlo ya lo decía Chape Blavatsky también algunos otros autores dice el que entiende el karma se realiza como ser humano o sea la ley es compleja y tiene muchos vericuetos porque estamos hablando primero del aspecto ley de equilibrio cósmico universal y estamos también hablando que una de las formas de ese karma es el karma o la ley desde el punto de vista ético-moral y es ahí donde es complejo mucha gente dice mira ese sujeto era un traficante de drogas dañó a mucha gente pero al final se murió en su cama y sin sufrir aparentemente cuando vemos ese tipo de situaciones pues nos cuesta trabajo considerar que la ley funciona lo que pasa es que no sabe no tomamos en cuenta hechos anteriores de vidas anteriores y de pendientes y situaciones que se tenían que dar porque ese hombre probablemente en el pasado miren lo que pasa cuando llegamos nosotros a una encarnación no llegamos exactamente igual que la anterior llega una combinación la última más los sobrantes de otras encarnaciones entonces modifica mucho mi estructura supóngase que yo fui un santo en la anterior encarnación fui un ser un místico que incluso alcancé la iluminación vamos a ponerlo así encarno en esta y si la influencia muy fuerte de la anterior encarnación que es el padre se dice está en mí pero se agrega de otras vidas de mucho más atrás aspectos que no se habían vamos a decir superado entonces mi estructura cambia y probablemente aunque yo tenga gran influencia de cosas superiores tenga también mis cosillas por ahí que de repente las hago me comprenden eso entonces no estamos 100% siendo repetidos de una vida a la siguiente somos una combinación de la anterior digamos vamos a pensarlo así un 50% del anterior o 60 más un 20% de las influencias de otras vidas que no se dieron y el resto tiene que ver con la influencia de la genética de la familia a eso me refiero cuando les digo que la que el tema kármico en Ucrania y Rusia pudiera ser ¿no? pero si ya a nivel individual nos es complicado imagínense a nivel población país ¿sí? solamente las los seres superiores que tienen como responsabilidad ¿no? de nuestro sistema solar pues son los que tienen de alguna manera las ideas los Lipica o los señores del karma del sistema porque hay señores del karma del sistema solar señores del karma de la galaxia y señores del karma de todo el cosmos que están en el sol central pero cada galaxia tiene su mismo modelo como lo dice HPV tiene sus jerarquías inmensas cada galaxia lo tiene a nivel galaxia o sea imagínense el sistema la vía láctea que a nivel de vía láctea hay un una jerarquía hay un log hay tres logos y todas las jerarquías que gobiernan toda la galaxia pero cada sistema solar que podamos hablar de las millones de estrellas tiene también se repite el mismo modelo en la en el sistema solar o sea hay señores del karma de cada sistema más el el sistema general es inmensa ahora eso solo es una galaxia hay millones de galaxias en el en el universo y cada y cada una tiene la misma estructura en términos generales comprendemos lo difícil de de poder decir que es su karma probablemente sí yo no digo que no porque le están pasando cosas horribles a la gente horribles en el sentido de que los matan como conejos ahí en un pueblo los los balaseaban en la calle pero eh aseverarlos muy muy complicado bueno Andrés muchas gracias no gracias a ti Isaac gracias Emilce por favor sí gracias por todo antes que nada Isaac la pregunta la pregunta mía es la materia pero la materia con mayúscula ¿dónde comienza? en el noumenal en la ideación cósmica sí en el noumenal la materia como la conocemos déjame ver creo que está aquí viene desde este cosmos noumenal o sea es la base imagínate que primero irradia las fuerzas que irradian del de Mula Paracriti y después de los tres logos ¿sí? y aquí aquí hay una serie de jerarquías que no las he tocado porque el segundo logo sobre espíritu y materia genera jerarquías pero dice Blavatsky de esas no se toca nada no le entramos dicen sus comentarios solamente las jerarquías del tercer logos o Mahat que son los los siete primordiales y ahí empieza toda la emanación del cosmos que conocemos son las que tocamos pero eso va a pasar hasta el hasta el hasta el segundo cosmos hasta el fenomenal en el primero es como si fuera la materia básica los elementos constructores yo pongo el ejemplo de construir una casa ¿no? la casa podríamos ponerla como el cosmos fenomenal ya físicamente pero necesitamos ladrillos la mezcla ¿sí? la mano de obra y eso se fabrica en el primer en el cosmos fenomenal primero ahí te hacen sí ahí te hacen los ladrillos ahí te hacen la mezcla preparan los constructores todo y después de un descanso muy largo empieza la reformación del cosmos fenomenal o creación secundaria según los puranos ¿vale? gracias gracias Alfredo por favor sí doctor esa frase final que decía un dios extra cósmico como es ahora ¿se refiere a que está en todas las cosas o lo interpreté mal? no no lo interpretaste bien Blavatsky insiste en que nosotros hemos equivocado visto las tradiciones sobre todo monoteístas han colocado a dios fuera de su creación ¿sí? de su emanación o sea por aquí está dios y por aquí está el universo y dice ella que no el mismo universo es la manifestación de la casa de ese aspecto y aquí lo dice en este pasaje que te lo vuelvo a poner dice las palabras las palabras fundó su vivienda o sea el lobos los tres lobos fundaron su vivienda demuestran claramente que en la cábala lo mismo que en la india la deidad era considerada como el universo y no era en su origen el dios extra cósmico que es ahora ahora se le considera afuera no el universo es la conciencia cósmica el dios inter o sea si queremos verlo así eso podría nos podría llevar a pensar que somos panteístas pero eso lo dice Chubarrao es mejor ser panteísta que ser monoteísta porque le estamos atribuyendo a una deidad los poderes que no puede tener de acuerdo a la filosofía etcétera etcétera de eso que emana de una fuente ahora si tú le quieres poner a la seidad el calificativo de dios bueno a lo mejor eres más cercano pero no es un dios no tiene forma no tiene no tiene cualidades no se le puede identificar con nada gracias Alfredo muy amable a ti Alfredo María Jesús por favor gracias Isaac yo en el primer esquema que muestras cuando hablas de padre madre Mulapakiti que están pero ya es un cosmos manifestado otro más el otro cuando hablas de los siete primordiales y luego hablas del otro del otro esquema cuando hablas luego de los lípicas aquí está no de este tampoco del otro que hablas de que tenemos el primer quieras que no los dos esquemas son cosmos manifestado son manifestados porque están logos y entonces lo que no veo es el salto de los siete primordiales y los lípicas cuando pasamos a la segunda manifestación de ese logo con Plakiti y entonces ya solo tenemos a la madre manifestada y tenemos los lípicas y los lípicas bueno pues es aquí este este el salto ese que tenemos de los siete primordiales a los lípicas porque los lípicas es una jerarquía que realmente hace cumplir el dharma del universo del cosmos ahí me pierdo no acabo de ubicar porque los dos son cosmos manifestado gracias Isaac lo que pasa es que en el primer los primeros tres logos están influidos por la creo que aquí está el diagrama déjame ver aquí está mira tú ves esas líneas que van subiendo que vienen de la seidad del padre porque aquí está en la Plakiti está el padre madre aquí está el padre madre y por eso emana esa fuerza que genera a el logos al primero al logo se ha manifestado el segundo logos espíritu materia y a mahat la mente se retira esa energía y vuelve al logo se ha manifestado y vuelve a la fuente es lo que dice el pasaje ¿qué pasa aquí? en el segundo nivel el segundo plano vamos a ponerlo así para que no se estado ya está no estamos hablando estamos empezando a ver que se está moviendo los diferentes subplanos ahí ya no está esa fuerza es mi opinión porque ya no se manifiesta ya aquí es lo que es la madre la madre la virgen madre inmaculada que es la materia primordial ya activada por el espíritu y eso lo dice en otro pasaje más adelante que no hemos visto y esa es la fuente de esos tres logos y de las primeras jerarquías de los lipica que de acuerdo a lo que he estudiado cuatro son los importantes lipica a nivel universal a nivel de todo el universo yo siento que son siete pero solamente se revela cuatro incluso se dan sus nombres y aquí ya la madre inmaculada la materia primordial por eso es es inmaculada porque ella emana ya fecunda ya ya activada por el espíritu a la jerarquía del siguiente por supuesto no es no tiene la elevada posición de los primordiales este mismo ejemplo de esto se va a repetir en la siguiente para generar a los manasaputras que quiere decir que los tres primeros niveles están protegidos y cubiertos por los siete primordiales como la triada superior nuestra atma budimanas está protegida por por atma no la fuente de donde todo estoy haciendo una comparación para que más o menos nos ubiquemos a partir del cuarto subplano del cuarto plano que vienen las demás jerarquías estamos ya hablando de los demás números del cuatro del cuatro del uno del cinco del pentagrama del cuadrado del pentagrama que son jerarquías que van apareciendo cada vez más hasta llegar al hombre ahora me comprendiste un poco más y mucho más gracias bueno vamos a volver a este a cerrar por ahí cierras este si no yo lo cierro también si ya está bien si así fue el mundo ahí me equivoqué la palabra formado por medio de tres serapim sefer sefar y sepur esto estamos hablando de los de la cabal así le llamaban a los tres lobos o por medio del número números y numerado es muy interesante el número fíjense sefer sefar y sepur tienen que ver con los tres lobos estamos hablando de un idioma hebreo y el medio que tiene que ver con el número la unidad de vida los números el segundo y el tercer lobos y las numerados que son todas las jerarquías que sabemos que cada jerarquía tiene una numeración no me pregunten los números por lo que yo pensé que lo iba a encontrar más aclarificado en los comentarios de HPV probablemente en sus escritos hay algo más pero ella ahí lo dice claramente es una cuestión de números no se puede dar públicamente ya lo dice y lo anoté para evitar con la clave astronómica estos animales sagrados se convierten en los signos del zodíaco de eso ya lo habíamos hablado cuarto el cuarto punto de esta esta estanza dice este era el ejército de la voz las jerarquías la divina madre de los siete la materia primordial los destellos de los siete están sometidos y son los servidores del primero por supuesto los siete primordiales sirven al logo sin manifestado a la vida una a los servidores del primero del segundo y del tercero del cuarto del quinto y del sexto y del séptimo de los siete de los siete primordiales estos son llamados esferas triángulos cubos cubos y modeladores pues así se sostiene el eterno unidana el oeahu el oeahu es el la palabra el logos si la creación la formación del sonido a través de ello el comentario que viene abajo dice cuando dice dos sesenta y seis estos las chispas las chispas están refiriéndose a las jerarquías dice la permutación del y oeahu el significado literal de la palabra es entre los ocultistas orientales del norte un viento circular un torbellino por eso puse el diagrama si ustedes se fijan que gira así o sea el universo no fue así de recto sino que empezó a moverse así el viento circular de las jerarquías para llegar a la formación ya del universo fenomenal por eso en este caso es un término que se expresa e incesante y eterno movimiento cósmico o más bien la fuerza motriz aceptada fácil tácitamente como la deidad pero jamás nombrada es la eterna karana la causa siempre activa sin causa es la causa karana sin causa o sea la causa que emanó el cosmos y no tiene causa porque es es irradiada por la de el absoluto la seidad todos le queremos poner causa en este universo puede en este universo en general hay una causa que genera un efecto pero para esa seidad para karana la seidad que emanó este este universo con esa causa no tiene origen eso deberíamos comprenderlo es una causa sin causa es un impulso que está moviéndose genera se lanza y se genera el cosmos y se vuelve a regresar cuando se termina se vuelve a lanzar se vuelve lo repite nuestro corazón diástole y sístole absorbe la sangre la purifica y la lanza otra vez la vuelve a sobre la vuelve a lanzar eso le repetimos en pequeño el universo en pequeño en esa pequeña naturaleza que todos tenemos tenemos al universo plasmado bueno aquí lo volví a poner pero esta es loca da de nuevo un breve análisis de las jerarquías de los dian shohans por supuesto llamados devas dioses en la india o sean los poderes conscientes e inteligentes de la naturaleza a esta jerarquía corresponden los tipos actuales en que la humanidad puede ser dividida porque la humanidad como un todo es en realidad una expresión materializada de aquella aunque todavía imperfecta nosotros somos una expresión de las jerarquías que formaron el cosmos pero estamos todavía en un nivel imperfecto estamos en formación por eso ellos fíjense que es algo especial el ser humano y es una opinión personal somos algo excepcional en el universo o por lo menos en el sistema solar ¿por qué? para la formación del ser humano participaron varias jerarquías no solamente tenemos a la mónada sino que intervinieron jerarquías de varios tipos de varias calidades incluyendo a la madre tierra para darnos el cuerpo físico ¿sí? entonces todas esas jerarquías nos dieron cualidades tan interesantes no solamente la mente de los manasaputras sino también a cama el cuerpo cama rupa el cuerpo de las pasiones de las sensaciones que no todas las jerarquías en el sistema o en algún lugar de esta galaxia tienen o sea eso nos hace excepcionales pero también nos hace capaces de hacer las barbaridades que estamos haciendo ¿a qué vamos a llegar con eso? que podemos alcanzar esa divinidad que está en nosotros convertirnos en una con ella ese es el potencial que tiene el ser humano a diferencia incluso de jerarquías angélicas que nunca han sido humanos y que les es difícil entender ciertos mecanismos que nosotros experimentamos es ahí que la importancia de darle a nuestra naturaleza el lugar que le corresponde no hacerla menos no lastimarla cuidarla hasta donde y por eso tanto los yoguis recomiendan mantengan la salud hasta donde puedan porque solamente así ustedes se pueden realizar como seres humanos pueden ir creciendo espiritualmente si ustedes no tienen un cuerpo sano ¿cómo van a meditar si está lastimado el cuerpo? pregunto ¿cómo van a llevar a cabo un trabajo para superar algunas debilidades esfuerzos constantes una mente con cierta voluntad para trabajar o sea necesitamos que el traje no solamente el físico sino los demás principios estén de alguna manera hasta cierto punto equilibrados y mucho de la enseñanza teosófica va a la parte ética a la parte moral y por ahí cuando nos falla algo pues la ley dice pues toma para que aprendas la lección no deberíamos dejar a un lado por la cantidad de cosas que están ocurriendo en nuestras vidas de lado nuestro desarrollo interior como decía Led Witter al final quizás sea lo único que haya valido la pena en la vida hacer ser mejor ser humano más noble más más armonioso más fraternal hasta donde podamos no se pide nada no vamos a ser como dicen algunos santurrones no se trata de ser buenitos buenitos se trata de ser seres humanos lo mejor que se pueda y equilibrados bueno ya vamos a ver el ejército de la voz el hoyo que son la la fuerza que emana de los tres de los tres lobos es una frase que se haya íntimamente relacionada con el misterio del sonido y del lenguaje como un efecto y un corolario de la causa el pensamiento divino como lo ha expresado con belleza P. Cristian tanto las palabras pronunciadas por los individuos como sus nombres influyen grandemente en su destino futuro porque y este párrafo lo copié directamente de la doctrina secreta vean lo que dice porque cuando nuestra alma la mente crea o evoca un pensamiento el signo representativo de este pensamiento existe grabado por sí mismo en la en el fluido astral o sea cada vez que ustedes y yo generamos un pensamiento este aparece en el fluido astral nuestro estamos empapados dentro de ese fluido astral que es el receptáculo y por decirlo así el espejo de todas las manifestaciones de la existencia ahí están todas las imágenes de todo lo que hemos hecho si algún gran ser quiere saber quiénes somos y nos va a entrevistar no tiene mucho que hacer de vernos físicamente o acercarse sino que se va directamente a ese receptáculo de la materia astral donde está todo toda la información nuestra si tiene la capacidad de ver y nos conocerá a fondo sin las mentiras sin las apariencias sin a todo aquello que podríamos decir cuando hacemos una entrevista con alguien que queríamos impresionar nos va a ver desnudos que eso es muy importante todo está ahí por eso al final de nuestra vida recordamos las escenas más importantes porque van a servir como parte del proceso posmorte y sigo el siguiente párrafo el signo expresa la cosa la cosa es la virtud escondida u oculta del signo pronunciar una palabra es evocar un pensamiento y hacerlo presente por ejemplo ustedes pronuncian la palabra de verdad la verdad que pensamiento evoca en sus mentes ese pensamiento que evoca en sus mentes se hace presente entonces tiene la potencia magnética del lenguaje humano es el principio de todas las manifestaciones del mundo oculto cuando ustedes y yo evocamos esas palabras por ejemplo justicia se hace se hace presente y algo en mí impulsa esa palabra a llevar a cabo un acto de justicia o a corregir un acto que yo mismo haya producido el pronunciar un nombre es solo no solo definir un ser cuando nos llaman por nuestro nombre porque nos agrada que nos digan nuestro nombre no se han dado cuenta una entidad sino que lo expone y lo condena por medio de la emisión de la palabra a la influencia de una o más potencias ocultas ¿qué pasa cuando ustedes y yo insultamos a alguien? les decimos de lo que se va a morir vamos a decirlo las potencias ocultas que tienen esas palabras educen pensamientos y de acuerdo a la ley kármica es más fuerte el pensamiento tiene mayor consecuencia los pensamientos que los actos cuidado educimos palabras insultamos porque esas palabras fueron educidas pero esas palabras que generan ese magnetismo atraen potencias ocultas y si yo le recuerdo a alguien de lo que se tiene que morir estoy atrayendo cosas que no son nada nada recomendables para mi propio desarrollo las cosas son para cada uno de nosotros aquello en que el verbo las convierte mientras las nombramos ¿cómo la ven? es una gran responsabilidad repito las cosas son para cada uno de nosotros aquello en que el verbo las convierte mientras las nombramos la palabra verbo o el lenguaje de cada hombre es inconscientemente para él una bendición o una maldición por esto nuestra ignorancia presente acerca de las propiedades o atributos de la idea lo mismo que respecto a los atributos y propiedades de la materia es con frecuencia fatal para nosotros como no conocemos hacemos uso de palabras para muchas cosas a veces las banalizamos por ejemplo a veces le llamamos amor y cariño a una persona que nunca la hemos visto nomás porque ya nos acostumbramos a decir hay amorcito para mí se estaba analizando una palabra no lo siento porque tengo que repetirla puedo tratar con amabilidad a la gente sin tener que decirle palabras que yo no siento que nomás es un estereotipo que estamos usando o sea hay una cantidad de cosas que hacemos que deberían ser analizadas por un estudiante un investigador estoy hablándome estoy refiriendo a alguien que investiga para ser mejor ser humano y es ahí donde está la clave de nuestra trascendencia pero recuerden el pronunciar un nombre es no solo definir un ser una entidad ay yo me acuerdo que había una técnica no sé si se acuerdan los que fueron a talleres que hemos hecho sobre la sombra que en un momento dado nombrábamos a la sombra y le poníamos un nombre ¿se acuerdan? eso es definir una entidad ¿para qué? para poder trabajar con esa esa forma mía personal es por poner un ejemplo sino que lo expone y lo condena por medio de la emisión de la palabra a la influencia de una o más potencias ocultas sobre todo los insultos y dejen ustedes los insultos porque a veces las sociedades se acostumbran a decir palabras altesonantes vamos a llamarlo así acciones ¿no? calumnia la calumnia es tremenda porque estamos inventando cosas que no somos conscientes que sea verdad ¿no? lo hemos oído más o menos y lo componemos y lo opale o la mentira como dije o la venganza yo planeo a ver cómo me voy a vengar todo eso atrae potencias oscuras del lado oscuro y nos jugamos el destino y nos jugamos nuestro karma porque nos va a estar influyendo en nosotros no es fácil nadie dijo que ser humano iba a ser fácil pero la labor que tenemos los estudiantes de teosofía es ser más conscientes de todas estas reglas y leyes del trabajo estos pasajes estos párrafos están en el material de la doctrina secreta de ahí están sacados ya pongo al final si los nombres y las palabras son benéficas o maléficas son en cierto sentido o venenosos o dispensadores de salud con arreglo a las influencias ocultas unidas por la sabiduría suprema a sus elementos esto es a las letras que los componen ándele y a los números correlativos a esas letras recuerden que las letras se permuta en número eso los los hebreos en la caba lo tienen muy metido pero también los hindúes si las letras se permutan en números entonces si yo evoco ciertos cierta combinación de letras por ejemplo una palabra muy muy dura que podamos decir para hacer denigrar a alguien hacerlo menos pues tiene una probablemente se divide a la connotación de esas de esas palabras que de esas letras que conforman esa palabra hay un magnetismo de los números que tienen que ver con cada letra y que atraen ciertas características de influencias ocultas para que vean lo que podemos hacer lo que nos puede pasar en la vida y no nos damos cuenta o sea esto nos llevaría a replantearnos se puede decir lo que decimos lo que pensamos lo que sentimos es mejor callar guardar silencio esto es todo un cierto esto es un todo cierto como enseñanza esotérica dice HPV aceptada por todas las escuelas orientales de ocultismo se afirma que esta declaración de este autor que ahí viene la opinión secreta es la verdad y si creo que yo al menos lo sé ustedes yo antes por la costumbre decía a veces palabrotas si no muy frecuente pero si las llegaba a decir porque a veces se expresa en un estado pero si vamos si queremos realmente trabajar debemos que cuidar mucho nuestro lenguaje el lenguaje está ligado a los pensamientos entonces también van a modificar los pensamientos yo quiero llamar la atención a alguien puedo hacerlo sin llegar a utilizar palabras fuerzas puedo empezar gradualmente en lugar de decir imbécil pues te digo tonto por decir algo y si es una palabra por ejemplo para mí que gilipollas no tiene ningún significado tiene un significado de tonto pero en México en el lugar donde yo viví pues no tenía nada pero hay una connotación cuando tú lo dices aquí no en México cuando alguien te dice gilipollas está tratando de calificarte de imbécil o tonto ahí atraes influencias ocultas como decía ¿te acuerdas del librito de Krishnamurti? si tú pronuncias calumnias a alguien o pronuncias algo contra alguien y ese alguien tiene algo de eso tú lo incrementas y si no lo tiene tú lo despiertas porque estaba aquí hablando de las influencias ocultas léanse a Krishnamurti y verán que a los pies del maestro verán que tiene coincidencia con lo que acabamos de ver bien ya yo termino con otra vez con este párrafo que a mí me interesa que lo tenga claro no hay demonio alguno no hay ningún mal fuera de la humanidad para producir un demonio el mal es una necesidad y uno de los sostenes del universo manifestado es una necesidad para el progreso y la evolución del mismo modo que la noche es necesaria para la producción del día por supuesto y la muerte para la vida para que el hombre pueda vivir siempre y cuando habla de siempre está refiriéndose al hombre espiritual al hombre primordial nos convertimos en seres eternos desde el punto de vista de la esencia nunca muere bien vamos a abrir los micrófonos ya vamos a terminar ahí hay algunas preguntillas vamos a verlas si ángela por favor a ver déjame ver si yo te lo abro está aquí de este lado ya está bien gracias ahora sí hermano muchas gracias por la por la clase muy buena yo no quiero hacer una pregunta solo un comentario breve en la cábala judía que es la que yo he estudiado sí se le recomienda a uno no decir malas palabras ni hacer negocios con personas hablar con personas que usen malas palabras porque en realidad claro que no todo mundo los cumple ¿verdad? pero porque estamos en una evolución pero hay que tratar y si se puede si uno se lo propone si se puede te lo digo si se puede puede si yo en realidad no uso malas palabras porque no hay necesidad uno puede estar enojado con una persona y hablar con ella sin necesidad de decir una mala palabra pues sí ese mi consejo también es el consejo de la cábala y por supuesto que sí tanto en el español como en cualquier otro idioma las letras tienen su número y su número tiene poder eso era todo hermano muchas gracias gracias Ángela hay una técnica que se llama asertividad creo es una manera de decir las cosas sin insultar a alguien o sea decirle lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la situación que es compleja que está generando problemas pero no llegar a insultarlo porque entonces la persona está dispuesta porque si yo le digo eres un imbécil se pone a la defensiva pero yo le digo mira lo que estás haciendo está lastimando pues se puede decir uy 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 pues ¿qué estoy haciendo? y lo puedo analizar entonces uno debe reconsiderar y eso no significa que le estamos dando clases de moral no ni que sean santurrones pero sí que reflexionen cuando vayan a decir una palabra a ver Amaya por favor si yo quería que me aclararas una frase que has sacado en la última en el último pantallazo que dice no hay ningún mal fuera de la humanidad entonces mi pregunta es eso significa o quiere decir que dentro de la humanidad es donde está el mal en la mente Blavatsky insiste en la mente humana en la mente humana porque tenemos una influencia nuestras influencias la parte animal bueno la parte pasional animal que tenemos está en cada uno desarrollado de diferente forma no todos tenemos la misma madurez como personalidades entonces en algunos casos por las vidas anteriores que hemos tenido somos más pasionales en otros somos más egoístas en otros somos más violentos esos aspectos que producen sufrimiento porque vamos a si volvemos a repetir el modelete pues vamos a tener que pasar por un proceso kármico donde vamos a sufrir esos elementos nos van a llegar a cuestionar y decir mira yo ya no quiero pasarla otra vez mal voy a tratar de superar esa actitud agresiva primero acuérdense lo que dice Krishnamurti se cuenta primero y obsérvense y poco a poco vamos a ir superando las debilidades en realidad la función de esa parte es de corregir la ignorancia en la que estamos metidos porque es ignorancia ajá vale vale pues nada muchas gracias a ti a Maya a ver Mari por favor buenas tardes Issa buenas tardes quería preguntar no preguntar bueno sí preguntar es como una olvidada a la mejor porque si las palabras y su representación numérica son tan importantes entonces este tenemos que toda la parte de programación neurolingüística es como algo muy muy este real ¿no? o como lo que usó Luis Hall para para tú puedes sanar tu vida o sea para sanar las enfermedades este frases o sea todo eso en realidad termina siendo una realidad ¿no? y la otra es comentarte que yo hace mucho tiempo tuve acceso a un libro que hasta la fecha me parece fantástico y que quiero este preguntarte si si te lo puedo compartir para que tú lo evalúes si es útil para todos es justamente una mezcla entre el número el tarot y la astrología entonces este creo que tiene muchos elementos importantes pero me gustaría primero dártelo a ti para que tú lo juzes vale muy bien si me lo puedes este pasar lo puedes pasar por pdf si si yo creo que si te lo voy a pasar gracias Marmari si yo les recomendé el librito ese que les dije ¿no? lo apunté por acá números sus poderes ocultos y sus virtudes místicas si eso viene recomendado en la doctrina secreta ya lo pusieron en el chat hermano y por eso Luz ya lo subió al chat está bien para que lo veamos vamos a decir que aunque la sesión que viene yo voy a proseguir vamos a abrir un espacio para tratar algunos de esos puntos que sean interesantes ¿sí? porque aunque Blavatsky insiste en que de ese tema no se habla en público yo creo que podemos abordar algunas cosas para clarificarnos muy bien pues ya veo que no hay preguntas vamos a terminar ¿les parece? hermano ¿podría decir algo yo? sí Ángela por favor es sobre que me recordé que los los maestros de las cartas le dicen que el mal y el el mal por sí per se o sea por sí no existe es la humanidad quien ha creado hemos creado el mal realmente sí lo visto es del bien y el mal pues está en nosotros ir acabando poco a poco con el mal ¿no? volviéndonos cada día mejor más que acabar con él bueno transformarlo ¿no? tomar conciencia de que es una parte vamos a decir de nuestra ignorancia e ir trabajando esos aspectos que nosotros nos identifica con ellos por ejemplo si soy no sé demasiado violento pues ir viendo por qué la violencia se presenta en qué momentos con quién es qué me hace qué me refleja o sea hacer realmente una atención y meditar en esto para ir trabajando trabajándonos en ese sentido no se trata de otra forma de que tomemos conciencia para mí quizá los los años y las experiencias te va mostrando que no hay enemigos hay simplemente instructores aparentemente alguien nos insulta nos quiere hacer cosas pero en realidad me está moviendo a saber por qué respondo por qué me afecta se acuerdan cuando al Buda le quisieron dar un regalo llegó uno estaba en un lugar predicando y se acercó un hombre a insultarlo pero a insultarlo fuerte el Buda se le quedó viendo así impasible y cuando se fue ese hombre porque no le hizo caso uno de sus discípulos le dijo ¿por qué no le contestó? le estaba insultando y usted es hombre santo algo así le dijo dice no él me quería dar un regalo y yo no lo acepté él se quedó con su regalo o sea que al Buda no lo afectó le afectó a ese hombre al otro así es si entendiéramos este esta anécdota o experiencia que el Buda pasó podríamos darnos cuenta que es mejor pues decir bueno es tu opinión yo la respeto no está fácil porque la bronca en familia es más dura que en el público pero puedo decir mira yo respeto tu opinión no estamos de acuerdo pero vamos a dejarlo así si se puede y si no pues buscar un punto de encuentro no es fácil eso se llama negociar y es uno de los retos que todos tenemos sí claro ok gracias herman a ti que otra vez Amaya quieres y después Salomón y después María José no 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 se me quedó la mano levantada ay la manita a ver Salomón si exacto nada más quiero mencionar que pues muchas veces yo tuve el pensamiento de obligación para para regar mis plantas ajá entonces este poco a poco dije bueno porque tengo obligación y pues debería de ser lo contrario y si poco a poco con ese pensamiento cambiando ese pensamiento por el pensamiento hoy les toca riego a mis plantas y se van a ver bonitas nada más quiero mencionar eso porque en realidad cambia todo gracias sí sí tema del pensamiento es un tema muy amplio control mental en la mente la disciplina mental la necesitamos todos como estudiantes no podemos dejarlo a un lado muchos de los pensamientos que recibimos en los bombardeos de los días cada día no son nuestros y eso cuando vamos en la calle cuando subimos un autobús cuando estamos con gente a veces nos abordan pensamientos porque nosotros hay ciertos elementos que los pueden recepcionar el estar atento a que no nos afecten pensamientos que no son nuestros hay que estar observándonos cualquier cambio que ocurra por eso hay que estar aquí y en el ahora observándonos y observar mis pensamientos mi mente y no permitir que entren cosas extrañas que no tienen nada que ver con mi ayuda ayudándome sino al contrario el pensamiento genera una palabra y la palabra pues ya sabe que atrae potencias ocultas muy bien José Pellegrino no sé Pellicer muchas gracias Isaac aquí en Salomón María José Isaac María José perdón buenas tardes gracias gracias por todo lo que lo que nos ofreces aquí mira mi pregunta es dices que es solamente para que el mal es solamente de la humanidad entonces cuando se habla de la oscuridad de la jerarquía que no quiero ni mencionar ya te entiendo sí entonces hay que es que ya ha sido divide en dos partes el tema no podemos negar que hay oscuridad y luz sí y que hay jerarquías de la luz y vamos a llamarles jerarquías de la oscuridad sí pero ambos aspectos son los que permiten que el universo se manifieste y que ustedes y yo estemos en este plano tratando de evolucionar sin la polaridad no hay evolución otra cosa son algunos seres que deciden en lugar de mantener el equilibrio se deciden ir a un lado otros a la luz otros a la oscuridad eso es inevitable ha ocurrido desde hace miles de años desde antes de los atlantes de la época Lemur cuando empezó la mente a brillar y muy probablemente necesitemos varios procesos evolutivos para que eso digamoslo así se reequilibre en sí el mal per se como nosotros lo manejamos no es lo que dice la base que no existe otra cosa es la polaridad que de alguna forma originalmente era la unidad que se separa en espíritu y materia que tiene cada uno su función una atraer hacia la materia y la otra elevarnos hacia el espíritu la idea es que seamos capaces de acercar los dos aspectos y observarlas yo le decía hace rato a alguien que una de las características del desarrollo interior es que tú observes los dos aspectos vamos a decir una situación que te ocurre te ha producido cierta ciertos problemas pero también te ha dado por un tiempo ciertas satisfacciones y cierto disfrute o sea has vivido las dos experiencias vamos a decir con una pareja por decir algo la idea es que nos identificamos inmediatamente con una de las dos ahí estamos fritos lo importante es observar la situación sin identificarnos con las dos aspectos es como si estuviéramos un poco fuera de la situación y viendo tanto lo que me aquello que produjo sufrimiento como aquello que me produjo disfrute y no apegarnos a ninguna de las cosas solamente a través de la meditación y del trabajo interno se puede lograr y les digo que se puede lograr eso es una un beneficio vamos a decir un logro que puede hacer un estudiante observar sin identificarnos serenos y tranquilos incluso a las situaciones más complejas como la que está pasando ahorita entre Ucrania y Rusia y los defectos que está generando o sea verlo desapasionadamente nos cuesta porque tendemos a identificarnos con un lado y otro hay una a ver si tengo acá les quiero leer algo ya que dijiste esto me gustó es un escrito que yo recibí de José Luis este chico hermano de Bolivia y que después he tratado de compartir con algunos estoy buscando ahorita para repetir algunos de los pasajes que me a mí me han inspirado y espero que ahorita que se los lea se los inspire igual permítanme un momento unos segundos y para que les pueda yo leer el material porque buscarlo no creo que lo encuentre tan fácil José Luis Cabero si José Luis Cabero si permítenme aquí lo tengo ya lo ya estoy buscándolo aquí está les leo uno de los pequeños párrafos dice si quieres ver la verdad no mantengas ninguna opinión a favor o en contra la lucha entre lo que a uno le gusta y lo que le disgusta es la enfermedad de la mente el camino es perfecto como el espacio infinito donde nada falta y nada sobra de hecho es debido a nuestra elección repito a nuestra elección de aceptar o rechazar que nos vemos que no vemos la verdadera naturaleza de las cosas no vivas entre enredos de las cosas externas ni en sentimientos internos de vacío mantente sereno sin hacer esfuerzos y en la unidad de las cosas y tales falsos conceptos desaparecerán por sí solos cuando tratas de parar de parar la actividad para alcanzar la pasividad el propio esfuerzo te llena de actividad mientras estés en un extremo o en el otro nunca conocerás la unidad no permanezcas en el estado de dualidad evita cuidadosamente esas búsquedas si queda rastro de esto o de aquello de lo correcto o de lo incorrecto la esencia de la mente se perderá en la confusión aunque todas las dualidades proceden del uno no te apegues ni siquiera a ese uno cuando la mente existe imperturbable en el camino nada en el mundo puede ofender y cuando ya nada puede ofender deja de existir tal como era antes cuando no surge pensamiento discriminatorio de antaño deja de existir no es fácil nadie lo dijo pero nos inspira a mantenernos ecuánimes ante las situaciones de las dualidades que nos rodean gracias María José gracias Isaac gracias Emilce por favor después Enrique a mí justo esto me viene lo necesitaba en realidad porque estoy en un grupo y me hacen comentarios de que una persona me está agrediendo que por qué me tratan y yo me quedo y yo no estoy viendo esa situación entonces me pongo a pensar pero soy muy tonta que no estoy viendo si no me lo dijo una persona me lo dicen varias yo lo tengo que ver pero yo medio como justificando su bondad su su forma de ser a mí en realidad no me o sea yo veo por ahí una actitud pero lo veo como su personalidad entonces estoy equivocada no mira no es fácil porque probablemente los estereotipos de los que te dicen que te están ofendiendo para ellos sería un insulto o te está ofendiendo según ellos yo te recomendaría que observaras a esa persona que dicen ellos que te insultan y que analizaras bajo tu propio enfoque si lo que hace te lastima o no te lastima te insulta o no o sea que tengas tú tu propio criterio no el de ellos vamos a llamar a considerar que tú los tomas en cuenta pero tú vas a observar para tener tu propio criterio si es lo que estoy haciendo ahora pero si realmente tengo que dar más atención si llegas a la conclusión que te estás insultando trata de ser indiferente hasta donde puedas y que no afecte el trabajo de la rama porque tú puedes decir me parece que tú lo que estás diciendo o lo que estás haciendo nos me está lastimando así en ese término sin insultos para que la persona reflexione esto se le llama asertividad no es otra cosa nueva eso es lo que hice también pero bueno para que me ayude a ver si como lo que estaba pasando gracias gracias Enrique nada más como había salido el tema de los regalos y es un tema es a lo mejor un buen momento para volver a reflexionar en la importancia de los legados primarios tenemos los teósofos acceso a uno de los legados más importantes y más perfectos que existen y cuando pero también tenemos que ver que hay legados similares que tienen agregados y se van desviando por grados te acuerdas que alguna vez hablamos de este tema entonces está por ejemplo la alegoría de Buda que le insulta y luego da la enseñanza y dice que le trae un regalo y eso está dentro del rango de 5 o 10 grados de diferencia pero el legado central de esa enseñanza es cuando un discípulo está preguntándole a Buda que lo instruya sobre ese tema y Buda encuentra lo que es el grado 1 o el grado 0 es decir la mejor enseñanza de ese tema y le dice el Buda si yo tengo un caballo perdón si yo tengo un caballo y te lo regalo pero tú no lo aceptas ¿de quién es el caballo? piénsalo bien le dice al discípulo el discípulo dice bueno si yo no lo acepté pues sigue siendo mi caballo ya no es tuyo dice pues exactamente lo mismo dice si no lo aceptas seguirá siendo tuyo pues lo mismo sucede con las ofensas tú decides si las aceptas o no las aceptas pero si las aceptas ya las haces tuyas ese es como el grado 1 en donde el insight el darse cuenta es como más sólido luego viene la alegoría que todavía está de la mano de Buda pero luego viene algo de Pablo Coelho que hace lo mismo y que dice que en Tokio había un señor y que piensa y eso ya está desviado porque tiene muchos agregados y que va un gran maestro y que es dentro del zen y que lo escupe y le manda piedras empieza a agregarlo todo y es la misma enseñanza pero ya se desvió mucho ya hay pedradas golpes hay escupitajos y aunque es la misma enseñanza ya no va a tener la potencia necesaria entonces como teósofos es importante que veamos lo que son las fuentes primarias y ver con mucha precaución las fuentes secundarias las terciarias y las que se van desviando porque aunque tengan un regalo hermoso en el sentido de que es una gran lección hay que buscar siempre las lecciones originales de los grandes grandes encarnados de los grandes maestros de los maestros de sabiduría y de la literatura que hoy en la que contamos por eso tenemos que cuidar los legados para que no quede descafeinado y en una siguiente generación la gente estudie lo de Pablo Coelho y se olvide de la verdadera enseñanza de Buda bueno era nada más hablar un poco muy bien muy bien muy bien Enrique gracias bueno chicos ahora si acabamos les parece vamos a hacer la invocación les voy a pedir a todos que cerremos nuestros ojos unos segundos y vamos a repetir las frases que voy a mencionar después de que diga cada una de ellas por favor o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás así sea y gracias a todos